hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro otro autito die cats y en esta ocasión es uno de la marca hot wheels y es uno que precisamente pertenece a una colección de una película de precisamente una película de superhéroes de dc comics que salió en el año 1016 se llama batman versus superman down of justice que quiere decir el origen de la justicia y bueno de hecho es del año 1016 y he estado anhelando desde siempre que comprarme este autito y por fin lo tengo en mis manos después de que me costara mucho encontrarlo y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el tweet mill de batman versus superman down of justice o como se le conoce acá en hispanoamérica como batman versus superman el origen de la justicia versión hot wheels bueno acá pueden ver a este autito como yo ya les dije este autito se llama twin mill es es un autito propio de la marca hot wheels y bueno como todos sabemos batman versus superman se estrenó en el año 2016 como yo ya les dije anteriormente después como sabemos tendría otras secuelas tales como mujer maravilla la liga la justicia también tendría como secuela como secuela aquaman entre muchas otras y bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que es de color gris mate precisamente con toques en color azul claro y azul oscuro bueno azul claro y quiero decir que quería decir negro no azul claro podemos ver que bueno podemos ver que están simulados sus sus dos motores que además tienen una salida de escape bueno podemos ver que hacia adentro a través del del parabrisas que es de color azul azul translúcido bueno se pueden ver hacia adentro detalles del interior como lo son como lo son los asientos del piloto y del navegante y el tablero aparte de la parte del mismo volante y la palanca de cambios bueno no tiene eso si no tiene luces no tiene faros precisamente bueno y acá bueno como yo ya les dije anteriormente los tubos de escape están en el lado están en los costados podemos ver que bueno podemos ver que se puede ver aquí el logo de superman y acá el logo de batman y podemos ver aquí el logotipo de la película de batman vs superman down of justice en ambos costados muy muy bonito este estautito podemos ver además que las llantas son de color negro y además podemos ver que las cuatro ruedas del vehículo pueden girar libremente y puede hacer que eso se puede hacer que el vehículo se mueva libremente y bueno ahora espérenme aquí a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño con otros hot wheels de superhéroes que tengo por ahí que eso se puede hacer que el vehículo se mueva libremente y bueno ahora espérense que el vehículo se mueva libremente y bueno ahora espérense ya está que el vehículo se mueva libremente y bueno ahora espérense que van a報導 y no ya está que la traje de suavemente y bueno ahora está que la traje de suavemente y bueno ahora espérense ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estoy de vuelta Disculpen si me he demorado mucho Bueno, acá tenemos unos comparativos Con mi Hot Wheels Retro Entertainment De Marvel Por un lado tenemos a Iron Man Y a Black Widow Viuda Negra Y tenemos por otro lado a Capitán América Y a Capitana Marvel Podemos ver que No hay mucha diferencia Entre estos 5 autos Como ustedes pueden apreciar Son del mismo tamaño Vamos a hacerlos a un lado Y voy a traer más comparativos ¡Gracias! 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 Y ya está. Bueno, ahora unos últimos comparativos. Y estos son unos últimos comparativos que voy a hacer. Acá tenemos por un lado, bueno, el Party Wagon de las Tortugas Ninja. Y acá tenemos el Mad Manga y el Rockster, también de la película de Batman vs Superman de Hot Wheels. Y aquí otros dos Hot Wheels de Star Wars. Bueno, podemos ver que lo mismo, no hay mucha diferencia de tamaño. Son del mismo tamaño estos seis vehículos, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, lo vamos a hacer a un lado. Y bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autitos Hot Wheels. Bueno, y a los fanáticos de cualquier marca de autitos Diecats, también se lo recomiendo 100%. Y a los fanáticos de cualquier universo de superhéroes, ya sea DC Comics o Marvel. O tal vez ya sea, por ejemplo, Star Wars, también se lo recomiendo 100%. También decirles que este también lo compré en la juguetería Mirax Hobbies. Y bueno, lo compré junto con un camión de UPS y el Ferrari 488 GTB de Burago que ya he revisado. Y bueno, me costaron, bueno, me costaron juntos, todos ellos juntos, bueno, un precio bastante alto. Pero no importa. Igual estoy conforme y bueno. Y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden, por favor, cuando vean este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo, como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.